Bueno, lógicamente, si hablamos de arte y hablamos de los años 90, aparece Amalita Fortabat y tenía una intensa relación con Amalita Fortabat que creo que no se traducía en negocios porque él era millonario, pero digamos, para el común de la gente, ¿no? Para los millonarios de verdad era insignificante. Al lado de Amalita, ni hablar, pero incluso en la alta sociedad tenía dinero, hablar de 30 millones de dólares en ese entonces, era mucho dinero, pero no estaba al nivel de los grandes popes, sin embargo, era respetado por Amalita y tenía relación con Amalita. Ventu de tiro. Sí, a ver, yo tengo una explicación para la época, la cultura y la sociedad de esa década, ¿no? Porque el hecho de no estar asumido, digamos, lo que era el universo gay hacía que muchas veces el amor no llegara por sentimiento, que llegara justamente por el amor rentado. El amor rentado te llegaba, te digo porque he tenido muchos amigos que han transitado por ese camino, el caso de Juanito Belmonte, el caso en su momento de Enrique Pinti, entonces vos ves que sus mesas siempre estaban pobladas de amor rentado, es decir, gente que se acercaba justamente porque encontraba un recurso afectivo y sexual a través del intercambio de dinero, pero que el sentimiento puro, yo no sé si estaba, que era lo mismo que le pasaba a Clem. Y a forzar. Por eso él, como bien dijo Lucas, tuvo una época de grandes enamoramientos, grandes amores y después termina solo, ¿por qué? Porque cuando él no pudo utilizar el dinero para pagar el amor, entonces termina, digamos, como decía Maradona, en la cima de la montaña, en la palo costado y no tenés ningún dictadero. Pero en algún punto yo creo que logró su cometido, porque claro, era visto como un tipo raro, kitsch, no era muy respetado por la alta sociedad, más allá de que era un personaje medio satélite, le giraban alrededor, pero no llegaba a ser aceptado. Lo que pasa es que muchos años después, hoy en día, es todo un símbolo, como decía vos, del mundo queer, de este mundo que no se define ni homosexual, ni heterosexual, sino con una diversidad mayor, se lo ve como un filántropo. Y de hecho hay una anécdota en una de sus reuniones, donde se le acerca a alguien de mucho dinero, de alta clase, de refinados modales, y le dice, me hablaron mucho de tu programa, yo no lo veo, le dice, pero, textuales palabras, mi empleada que vive en la villa, sí lo ve y se divierte mucho. Y eso que para algunos sería casi un insulto, para él era un elogio porque era lo que él quería, el arte pop, es un arte que pretende llegar a todo. Eso está en una nota, déjame dar el crédito, de Mercedes Funes que hace en Infobae. La verdad es que yo veo que estamos ponderando mucho la figura de Clem, por supuesto un disruptivo, un soñador del arte, alguien que también pudo tener tanto dinero y entregarlo a una fundación, todo muy lindo. Pero no nos olvidemos lo que dice la placa de su vínculo con Robledo Puch, y que eso también nos da información. Que tenía una parte oscura, que una parte muy oscura de él también se desempeñaba en algunos ámbitos de la vida. Y que quizás en esas reuniones opulentas que tenía para trascender, para ir y para venir, algunos habrán conocido también. La parte oscura, que en esa época no se sacaban los trapitos al sol. En ninguna época. No era como ahora. No, a ver, Diana, hoy también hay reuniones en donde se tejen las telarañas más escabrosas que no podemos ni siquiera imaginárnoslo. En el mundo de la política, en todos los ámbitos. Eso siempre, siempre hay un lado B, siempre hay un lado oscuro. Y lo que pasa es que, apoyando un poco lo que decía Diana, tiene que ver con un momento donde no había una aceptación cultural. Totalmente, sí. Y que eso, los lugares donde contrapolaba su actividad social, Federico Clem, que eran tuburios, lugares donde no estaban socialmente aceptados, después el único puente para comunicarse con la otra parte de la sociedad a la que quería pertenecer era el dinero. Claro. Y por eso lo dejaban apartado la alta sociedad que lo usaba. La de la superficie, y la clandestina. Entonces hay personajes que dicen, es lógico que un personaje así termine con un futuro imprevisible. Totalmente. Seguimos con esta placa que todo es un tema. Todo, todo es un tema. Bueno, el expresidente Carlos Menem era fanático del programa de Clem, y cuentan las crónicas que en una reunión social estaba el expresidente. Sí. Y claro, Clem, lógicamente, que va a saludarlo. Hace como cualquier otro, estás con un presidente, vos te presentás. Hola, presidente, soy Federico Clem. Sí. Y Menem le dice, no, lógicamente, sé quién sos, si te estaba gritando recién Federico, pero no me escuchaste. No te puedo creer. O sea que, bueno, era más fan Menem de Clem que Clem de... Yo lo recontra tengo a Clem, porque en esa época los dos éramos figuras del cable de la época, de los 90. Federico Clem, con esas puestas que ponía, esa forma física y esos monólogos que hacía, y yo en otro cable, hablando de sexo, pero en esa época éramos así como colegas, colegas del mundo del cable. Nos vamos a la Fundación Federico Clem. Allí está nuestro compañero Tucho. Vamos con el Tuchito. Allí estamos contigo. Así es. Aquí estamos, Cari. Bueno, mirá, te cuento lo que pudimos lograr acá, in situ, en la Fundación. Logré ingresar a la Fundación, hablar con... Bueno, nada, hablar con una persona. Le dije, mirá, soy periodista, vamos a tocar un tema del cual necesito tener información y básicamente le contesto lo que estaba diciendo Diego. Que, bueno, nada, quería saber si el hermano de Federico se había personado, quien habría quedado fuera. Me dijo, me lo negó rotundamente, me dijo, eso ya está cerrado en la justicia. Ay, no te puedo creer. Lo cual a mí me pareció muy raro. Le dije, bueno, exacto, y le dije, bueno, déjame hablar, ¿puedo hablar con el director de la Fundación? Sí. En estos momentos se están reunidos. Bueno, le digo, está bien, yo me voy a quedar acá en la puerta, paradito, le dejo mi teléfono, mi nombre es Emilio, le dejé el teléfono, le dije, mirá, nosotros vamos a estar tocando el tema. Si ustedes desean, pueden acercarse al móvil y dar su explicación de esto que estamos tocando ahora. Perfecto. Tucho, te encargo, por favor, trata, por favor, de conseguir la palabra de esta persona y enseguida volvemos con vos, ni bien lo consigas. Un besito, Tuchito. ¿Vos crees? Es un momento fundamental para la Fundación porque se cumplen 80 años, justo ahora, el 27 de noviembre. Ya se cumplieron. Se cumplieron, claro, 80 años del nacimiento de Federico y que coinciden con los 20 años de la muerte. Claro. El 27 de noviembre de 2002, por eso se hizo un gran festejo. O sea que el tema, Clem, está, digo, como estamos haciendo ahora, reconstruimos un poco su vida y también contamos esta otra parte que también formó parte de su historia. Bueno, esto que contábamos antes, lo que dice la placa que estuvo en la cárcel muchas veces, eso dice en la crónica. Hay archivo periodístico, esta recorte del diario La Razón que dice que estuvo demorado unas horas por robar autos. Yo imagino que tendrá que ver por su relación con Robledo Puch y esto que contó Rodolfo Palacios en su libro de que efectivamente estuvo demorado y se le preguntó acerca del vínculo con Robledo Puch y sus secuaz con Jorge Ibañez también, bueno, en épocas de dictadura también fue detenido por las brigadas de moralidad incluso vos, Lucas, ahí es donde sucede lo del pelo que fue tremenda la tortura que recibió que bueno, que nunca más pudo volver a crecer el pelo tuvo que dedicarse a eso de muy joven. Contanos por favor, Diego, esto que dice la placa soltó dos leones y un puma en un cumpleaños. Bueno, ya no sabemos discernir si fue un invento de Federico Clem, la versión es que incluso estaba Mariano Grondona en esa reunión que él hace y para llamarle la atención o aterrorizar, no sé cuál de los dos efectos, me quedo con el segundo, a todos los comensales, suelta dos leones y un puma. ¿Qué hacía con dos leones? Claro, eran las botas de ese tipo. Rodas de ese momento y... Te digo, en las discotecas, yo he ido a varias de ellas y lo he visto, había muchos de estos animales... No me jodés, Luis, te digo el lugar, África, la casona de Lanús, tenía pumas, pumas, sueltos.